Tu crítica con mi piel, tu carga positiva, tu crítica con mi piel, así carga positiva Y cuando voy a estar con ti, hay una bomba explosiva, y cada donde estar con ti Hay una bomba explosiva, y la gasolina está, y me muevas tu boca Y mi corazón está, busca que te busca, y mi corazón está Busca que me busca, y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce boca me dé por mi pie Y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce boca me dé por mi pie Pensaré, siquiera de alguna manera, pensaré, siquiera de alguna manera Pa' que te digas en mí, y entonces me quieras Pa' que te digas en mí, y entonces me quieras Y entonces me quieras Y entonces me quieras Si a ti te gusta morder, el marco bien más bonito Si a ti te gusta morder, el marco bien más bonito Venir a mí, tengo un corcito Venir a mí, tengo un corcito Y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce boca me dé por mi pie Y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce boca me dé por mi pie Y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce boca me dé por mi pie Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca me responde bien Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca me responde bien Pensaré que de alguna manera Pensaré que de alguna manera Para que te vayas a unir Y entonces me quedas Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca me responde bien Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca me responde bien Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca me responde bien Y yo sigo aquí esperándote, tu dulce lugar por mi piel